Una nueva aventura nos espera. Chile tiene lugares impresionantes para descubrir. Y en este capítulo vamos a visitar una belleza a tan solo una hora y cuarto de Santiago. Jodegua y su naturaleza mágica nos abren las puertas para maravillarnos con su historia, espacios al aire libre, gente y un hotel que promete sorprendernos. Bienvenidos a la tierra de leyendas, secretos y tesoros naturales. Jodegua. Felicidad máxima salir de Santiago después de nueve meses que hemos estado encerrados por pandemia. Vamos a retomar la gracia de viajar camino a la región de O'Higgins, como a una hora y media de Santiago, a Jodegua, Hotel La Leonera. Aquí vamos. Felices, felices, muy felices. A encontrarnos nuevamente con la naturaleza. Qué necesario. Después de tanto tiempo, estamos absolutamente encantados. Al llegar, el Hotel La Leonera nos recibe con sus increíbles rincones perfectos para disfrutar y desconectarse de la ciudad y su rutina. Recién llegados a esta belleza de hotel que fue remodelado hace muy poco tiempo y que está lleno, lleno, lleno de historias muy, muy interesantes. Qué belleza, qué maravilla estar aquí, qué felicidad más grande. Las tierras de la Quintala. Antiguamente todo este lugar, año 1500 por ahí, era un cementerio indígena. Y luego pasa a manos de la familia Catalina de los Ríos y Lisperger. Hay miles de historias. Y antes de morir, la Quintala se lo entrega para que le perdonen todos sus pecados a los jesuitas. Y ellos se encargan y construyen este monasterio que hoy es el Hotel La Leonera. Y aquí estamos con esta vista increíble a los cerros de Codegua, de esta zona hermosa. El Hotel La Leonera es un lugar con historia. Caminar por sus pasillos al aire libre nos hacen querer quedarnos para siempre. Un pequeño zoológico nos invita a admirar a sus protagonistas. Hermosos ciervos disfrutan su espacio. Los gansos, junto a una pequeña laguna, encantan a los visitantes. Y las cabras nos miran curiosas por nuestra presencia. Este mini zoológico es parte de los atractivos que tiene este hotel. Donde podemos disfrutar el comportamiento de estos bellos animales. Un lugar creado y pensado en la familia que quiere disfrutar de un momento de placer y de relajo. La historia cuenta que cuando los jesuitas tomaron estas tierras, donadas por la Quintrala, se preocuparon de cuidar los tesoros que guardaba. Fueron ellos quienes crearon esta capilla, hoy llamada Salón Arrau, donde aún se mantienen los vestigios de lo que fue en el tiempo de los jesuitas. Su estructura mantiene la forma de una capilla y sus paredes cuentan la historia con piezas de decoración únicas y muy antiguas. Al fondo, el gran piano le da el nombre al salón, en honor al pianista Claudio Arrau. Camino al spa, a hacernos un delicioso masaje. ¡Qué cosa más rica! ¡Gracias! 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 Nos preparamos para disfrutar del jacuzzi y lo haremos admirando la luna azul que nos saluda iluminando la noche. En esta maravillosa mañana nos espera una cabalgata por el cajón de La Leonera, por el estero Codegua, vamos a ir bordeando la ladera, vamos a cruzar el río y vamos a disfrutar esta belleza de naturaleza. Son dos horas de cabalgata disfrutando de los hermosos paisajes de este valle de la sexta región. La vegetación nos abre los caminos del cajón de La Leonera para maravillarnos con sus rincones únicos que tan pocas veces tenemos oportunidad de admirar. El recorrido al borde del estero Codegua es sin duda uno de los momentos más increíbles de este paseo. Junto a los caballos podemos caminarlo en un espectáculo único. Nico nos va a contar un poco a dónde va esta ruta. Nosotros de aquí al interior son cuatro horas a caballo, digamos una casa de piedra, que se llama La Puitrera. Esa es la ruta del arriero, es donde se quedan y se hace el marcaje animal, se revisan, se inspeccionan, se marcan, se colocan vitamina, inyección, y se hace un recorrido diario para ir viendo la animal y el estado. Estos caminos guardan historias fascinantes como la de un hombre que decidió dejar la ciudad y resguardarse en estos valles. Dos horas a caballo se ubica el ermitaño más longevo de Chile, que le dicen Don Toyo. Viene mucho turista a verlo, le traen cosas, comida, comparten con él, alojan con él y ahí se genera una dinámica bastante entretenida. ¿Y qué edad tiene él? 85 años. Ah, sí. Increíble. Se mantiene súper bien, tiene sus caballos, sus mulas, baja cada cierto tiempo a buscar cosas, perecibles. Y él fue en su tiempo huachuchero. Ya, ¿qué es lo que es huachuchero? Es que vendrían licor en la época en que no se podía vender licor. Ah, ¿eso es huachuchero? Así es. Y tuvimos la suerte de encontrarnos con Don Toyo. Cuesta montar ya por lo de los años. Se puede empezar la pista para montar. Es menos mal que este caballo, hermancito. Ya. Chavito pues. ¡Chao! Que le vaya muy bien. Bellísimo el paseo que acabamos de hacer. Bordeando el río, en este paisaje, en esta naturaleza. Algo que necesitábamos tanto. Además, mi caballo se portó tan bien. Normalmente los caballos no me hacen caso. Y este era absolutamente obediente. Así es que terminé fascinada y ahora me siento la mejor jinete. Llegó la hora de perdernos a los pies de la cordillera de los Andes. A un kilómetro del hotel encontramos un fascinante emprendimiento donde se producen alimentos orgánicos. Se trata de Quetraue, campo vivo. Comenzaremos este recorrido conociendo la historia detrás de la maravillosa miel que aquí fabrican. Mirá, acá tenemos tres colmenas. Ya. Cada colmena tiene una abeja reina. Estas son colmenas de conservación. No son utilizadas para poder sacar la miel a las abejas. Sino el fin es poder que ellas vivan ahí, produzcan miel, pero para ellas mismas. Por ejemplo, para un medio kilo de miel, tú necesitas 20.000 bolos de abejas. Eso significa que la abejita sale en su recorrido, llega a la flor, en la flor empieza a tomar el polen, el polen lo pega en sus patitas y en su estómago y vuelve a la colmena. Esta miel que está acá nace de la flor de almendro. Ya que las abejitas recolectan el polen de cada flor de almendro y son las que coleccionan después en su colmena y posteriormente pasa a un proceso de centrifugación y se obtiene la miel de flor de almendro. Que es una miel más clara, ya que la flor de almendro es blanca y el polen también es blanco. ¿Y por qué existen estas colmenas que son solo de conservación? Es más que nada para preservar a la abeja, ya que está en vías de extinción. Es muy difícil hoy en día, ha disminuido mucho la cantidad de abejas. Entonces nosotros acá tenemos estas tres que nos permiten poder mantener y aumentar la colonia de abejas acá. Hay que considerar que cada colmena tiene alrededor, una colmena grande tiene 4.000 a 6.000 abejas. La naturaleza. Además de los exquisitos productos que acabamos de ver, también se preocupan de producir hortalizas y lo hacen en base a agua. Este cultivo hidropónico es de raíces flotantes, se llama de raíces flotantes. El cultivo hidropónico quiere decir que son cultivos sin suelo, pueden ser en agua en este caso o en sustrato. Acá tenemos un cultivo hidropónico de raíces flotantes. ¿Qué significa raíces flotantes? Que las raíces están flotando literalmente en una cama de agua. Es un multicultivo. En este lado tenemos berros hidropónicos. Trabajamos con tres tipos de lechuga. Por acá tenemos tatsoi, tenemos cale, el cale toscano y el cale rizado. Y tenemos dos tipos de acelga, la acelga de tallo amarillo y la acelga de tallo rojo. Lo que buscamos en realidad es que las personas vengan, conozcan de dónde sale una lechuga, cosechen ellos mismos su lechuguita. Vendemos como la experiencia de dónde vienen los productos, que las personas puedan conocer y ellos mismos sacar su producción, su lechuguita. Yánico, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es tan sencillo. Uno mete el dedito acá y las levanta suavemente. Y se aprecia la raíz. Y aquí le botamos el agua. Le botamos el agua. ¿Puedo hacer una yo? Sí, por supuesto. Enrollamos. ¡Ay, qué linda! ¿Puedes buscarla ahí? ¿Ya? Y yo hago una entonces. Sí, sacas de ahí. La levanto así, con los dos dedos y con un poco de fuerza. ¡Qué cosa más linda! ¡Ay! Un poco brusca. Y aquí la vamos a poner en esta canastita. ¡Oye, pero qué linda la presentación! ¿Y así la llevamos? Así la llevamos. ¡Ah, no! Es precioso. Nicolás también decidió regalarnos berros cortados directos de su tallo. ¡Ahora me siento como montañista! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Codewa también es tierra de vinos. En este viaje vamos a descubrir los secretos detrás de uno de los principales productos de exportación que tiene nuestro país. El vino. Estamos en la viña Lagarde de Codewa. Esta es una viña boutique chiquitita, tiene 34 hectáreas. Y aquí se hace principalmente Cabernet Sauvignon y algunas otras uvas tintas tienen. Y con esas hacen ensamblaje y pequeñas producciones que vamos a probar hoy mismo. Junto al enólogo Benjamín Leiva conoceremos los detalles detrás del cultivo de las uvas y las características del terroir de esta zona que lo hacen único. Bueno acá entramos al origen de nuestros suelos. Una calicata donde podemos ver el suelo aluvial. A los enólogos siempre nos encanta hablar del suelo y bueno, soy un orgulloso del suelo que tenemos acá en Codewa. Donde como pueden ver es muy pedregoso y hacia la profundidad cada vez más pedregoso y con una matriz franco arcillosa en la superficie y de ahí aumentan las arenas. Entonces son suelos pobres, suelos donde drena muy bien el agua, lo que hace que la planta se establezca muy bien y genere un fruto increíble para hacer vino. Eso acompañado del clima, que acá tenemos noche fría en verano, entonces permite una maderación muy buena en el vino. Entonces estos suelos en Chile son un lujo. La piedra te genera como un microclima que te ayuda a mantener la humedad para las raíces. Entonces siempre uno saca una piedra y siempre encuentra raicillas. Es una maravilla. Me encanta. Esta viña nos enseña la belleza de las barras y su esfuerzo por nutrirse con los particulares suelos de Codewa. Esta es la hoja del Cabernet Sauvignon. Benjamín nos lleva a conocer y probar el resultado. El vino de la viña Lagarde Codewa nos espera para degustarlo. Quiero que prueben una carnacha que es de este año y después de tres años haciéndola este año logré lo que realmente estaba buscando. A mí me gusta mucho trabajar con el escobajo, que es el racimo completo, pero le sacamos los granos y vuelvo a poner el escobajo. Entonces hago como una torta y encuentro que el escobajo le entrega un complemento muy bueno al vino. Y esta carnacha, la idea mía fue hacerlo más como un glu glu, o sea que fuera más fácil de tomar, más fresco, pero igual con la tensión del tanino, con una silla enmarcada. Y bueno, a mí me encanta la carnacha de este sector, que no es tan cárnica o tan dulzona, pero tiene ese note como un poco herbal, medio floral y también tiene esas notas como terrosas. A mí la carnacha me encanta. Y por supuesto, no puedo quedarme atrás, así es que también voy a pipetear esta maravilla. Antes de irnos, nos enteramos que otro de los secretos está en su etiqueta. Esta etiqueta del Mubedre, cada vino, cada etiqueta de la línea Codegua viene de un cuadro que tenemos en nuestra saldita, en el fresco que está sobre el adobe. Entonces para la línea Codegua nos inspiramos en el cuadro, porque es como nuestra línea desordenada. Entonces cada vino, GCM, Mubedre, Carnach, Chatanach, sacamos un monito de la etiqueta que nos representa. Codegua es tierra de tesoros y leyendas. Por estos valles se escribió parte de la historia de nuestro país con un personaje que se caracterizó por su maldad y por esclavizar indígenas. Vamos saliendo a hacer un trekking por estos cerros, lugar donde caminaba la Quintrala, arrastrando su largo vestido. En una mano llevaba su candelabro y en otra las ofrendas que iba depositando en las tumbas de los indígenas que alguna vez le sirvieron de esclavos. Estas fueron las tierras de la Quintrala. Es un recorrido de dos horas, cerro arriba, cerro abajo y por el cauce del estero Codegua, para descubrir los rincones más bellos de esta zona y deleitarnos con su espectacular vista. Luego que la Quintrala decidiera entregar estas tierras a los jesuitas, ellos instalaron una virgen para que custodiara el lugar de posibles robos. Asimismo, quitaron todos los cercos que lo rodeaban para permitir a los pumas bajar y proteger el sector. Estamos llegando a la Cueva de los Pumas. Aquí, en pleno invierno, venían las pumas hembras a parir sus cachorros porque afuera hacían muchísimo frío y había mucha nieve. Por eso se llama la Cueva de los Pumas. Y si de Cuevas se trata, hay otro lugar que está lleno de misterios. Dicen que si tenemos suerte, podemos llevarnos una sorpresa. En esta cueva se supone que los jesuitas escondieron parte del tesoro de la Quintrala. Así es que en este momento vamos a buscar a ver si nos encontramos con algo de eso. Esta caminata por los cerros de Cueva nos encanta con su naturaleza imponente frente a nosotros. Flores de distintos colores, cactus propios de la zona y el sonido del estero Cueva armonizan el recorrido que tan necesario es cuando queremos desconectarnos y volver a sentirnos libres. Cueva nos sorprendió con su flora y fauna. Las tierras antiguamente de la Quintrala son mágicas y hermosas. Aquí se puede disfrutar por días sin saber del paso del tiempo. Lo importante es entregarse a este paisaje de puras bellezas y dejarse llevar por los espacios y sabores de esta tierra llena de historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!